Desde LA hace falta decir que te echo de menos Las cacielos, hormigas y una nube de gas Contamina mi cielo He cruzado el gran charco, ya no hay vuelta atrás Me doy cuenta de ello La bombilla amarilla no produce calor Que me daban tus besos ¿Dónde estás? ¿Quién está en ti? Siempre fuiste un loco Duro y delicioso Volverás Sé que volverás Siempre fuiste un loco Duro y peligroso Ven a por mí Que por ti Me falta el aire Este azul no es mar De sirenas verás Es un mar de recuerdos Soy la chica que junto a tu cabrilla Compartía tus sueños ¿Dónde estás? Pienso tanto en ti Siempre fuiste un loco Duro y delicioso Volverás Volverás Sé que volverás La carona Siempre fuiste un loco Duro y peligroso Ven Ven A por mí Que por ti Me falta el aire Ven A por mí Que por ti Me falta el aire ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Aplausos